¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Peto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque os acordáis El chaval que reunió las chapas Como moneda de pago Ya sabéis del juego Del propio juego, pues él Reunió las chapas desde que iba a la universidad A los masters Para poder pagar Esa edición especial de Follow 4 del Pit Boy La verdad es que Bethesda ha aceptado las chapas De refresco de un fan Como pago por Follow 4 Y es que Recordemos que el juego fue uno de los grandes anuncios Del E3 Y bueno, pues bueno Recordemos que este fan Se confesó ser seguidor nacido de la saga Y envió un correo Con aproximadamente más de 2000 chapas a las oficinas de Bethesda Esperando que las aceptaran Como pago por Pues bueno Como pago de esta genialidad ¿No? Y bastante Fanática ¿No? Matt Grastaf Un portavoz Portavoz oficial de Bethesda Comunicó que ha recibido las chapas Y... Pero que recibirlas Fue todo un honor Bethesda se lo ha tomado muy en serio Se tomaba muy en serio a sus fans Y por lo que han decidido Otorgarle una copia de Follow 4 Pues bueno Y seguramente Que le den alguna copia importante Edición Pit Boy Segur Segurísimo En el correo electrónico que recibió el mismo Grand Staff Le anunciaba que sí Que aceptaron hacer el trueque Y recibirá su copia de Follow 4 Una vez esté disponible El día 10 de noviembre De ese mismo año Lo que no queda claro Es como yo os he dicho antes Si será una copia normal O será una de esas Ediciones coleccionistas Que incluye un Pit Boy Un Pit Boy real ¿No? Un detalle genial Por parte de Bethesda Que bueno Ha... Hecho feliz A un gran fan ¿No? Que se le ocurrió Una tremenda idea ¿No? Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao